Gracias. Gracias. El Photoboist es una técnica de investigación a acción participativa que usa la fotografía y la narrativa como medio de expresión y de trabajo y que fue creada e implementada por primera vez por Carolyn Wan y Mary Ann Barris en los años 90. Y en esta investigación se utilizó para detectar las necesidades que había en el ámbito de la salud de una comunidad de mujeres rurales en China. Así, en términos generales, podríamos decir que tiene como tres características principalmente. Se orienta al desarrollo de conciencia crítica. Las participantes reflexionan individual y colectivamente sobre las problemáticas y también sobre las violencias que les atraviesan a través de las fotonarrativas producidas. Y en ese poner en común profundizan en los análisis y conectan esas problemáticas y esas violencias con su dimensión social. En ese encontrarse y reflexionar colectivamente también van encontrando fortalezas y debilidades y construyen soluciones a los problemas que van identificando a partir de los propios recursos. Y por último, como buena técnica de investigación en acción, se orienta a la transformación social y a influir en las políticas públicas a partir de las realidades representadas en esas fotografías. Pero bueno, desde su primera implementación ha sido utilizada como en distintas áreas y también en el área de la educación como herramienta pedagógica crítica. Es aquí donde se ubica este pequeño proyecto que tiene como objetivo sistematizar y transversalizar el uso de Fotoboys en las aulas universitarias para abordar la temática de las violencias de género. Y bueno, para ello, evidentemente, teníamos que llevar a cabo distintas implementaciones de las que poder aprender para elaborar una guía para otras profesoras que esté basada en esa reflexión colectiva y en ese saber hacer. Así que bueno, aquí es donde se encuentran estas experiencias en las que han participado las profesoras y compañeras que me acompañan hoy en esta mesa. Así que paso a presentarlas. Bueno, Esther Luna González es doctora de Convención Europea en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, docente e investigadora en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación GREDI y del Instituto de Investigación en Educación de la UB y coordinadora del Máster Oficial en Intervenciones Sociales y Educativas de la misma universidad. Sus ámbitos de estudio son la gestión de conflictos y las violencias sexuales y de género en la adolescencia. Esther, gracias por estar aquí. Vale, María José Rubio Martín, doctora en Sociología y profesora del Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en la investigación de violencias sexuales y de género y exclusión social extrema, exclusión residencial y sin hogarismo. Es miembro del Grupo de Investigación Cibersomos Aguas, Cultura Digital y Movimientos Sociales y de SexViol, Grupo de Estudios sobre las Violencias Sexuales SexViol. Muchas gracias, María José. Después tenemos a Alejandra Araizadía, doctora en Psicología Social por la UAB, profesora investigadora en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México, experta en hipestimología y metodología feminista y trabaja temas sobre violencia de género. Hola, Alejandra. Os voy a ir saludando a todas. Vale, por último tendríamos a Beatriz Soria, licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, profesora junta en metodología y técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en la licenciatura de Trabajo Social, jefa de trabajos prácticos sobre metodología de las ciencias sociales en la carrera de Sociología y especialista en métodos y técnicas de investigación social en el CLACS. Hola, Beatriz. Como veis, estamos hoy muy bien acompañadas. Sus presentaciones se van a dividir en dos bloques. Primero, María José y Esther nos van a hablar de los aspectos pedagógicos del Foto Voice basándose en las experiencias en las que participaron el año pasado. Y por otro lado, Alejandra y Betty nos van a hablar más, como le han llamado ellas, sobre las experiencias de los COIL como experiencias colaborativas de aprendizaje y las potencialidades a partir del encuentro, de lo común y lo diferente. Así que, bueno, os dejo con ellas. Podéis ir dejando las preguntas que surjan en el chat y las recogeremos al final de las intervenciones. Así que, sin entretenerme más, doy paso a Esther y a María José cuando queráis. Gracias, Aloe. Bien, hemos preparado una presentación. La voy a compartir. Gracias. Bien, y ahora hago la pregunta protocolaria de… ¿Se ve correctamente? Se ve, pero no se ve la pantalla. Ahora. Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues, bueno, buenas tardes o buenos días. María José y yo vamos a compartir con todas vosotras, como decía Aloe, los elementos y aspectos pedagógicos que desarrolla el Foto Voice. Esos aspectos pedagógicos surgen del análisis de las experiencias piloto previas al proyecto INDOBI que hoy se presenta. Bien, estas experiencias piloto se llevaron a cabo en tres universidades españolas. En la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en el grado de Trabajo Social, en el grado de Pedagogía de la Universidad Rubírez Virgili y en el Máster Oficial Intervenciones Sociales y Educativas de la Universidad de Barcelona. Si bien participaron estas tres universidades, en total se llevaron a cabo cinco talleres de Foto Voice con un total de 100 fotonarrativas. El análisis de estas experiencias nos evidencia que el Foto Voice, como una herramienta metodológica para ser utilizada en el aula, que además, pues, como hemos apuntado también al principio, pues, promueve elementos de la pedagogía crítica. Con el fin de compartir estos elementos que desarrolla el Foto Voice, nos hemos centrado en el rol de las personas que ocupan el espacio del aula, el rol docente y el rol estudiantil. En cuanto al papel de la docente o bien de la persona que dinamizaría la sesión, las cuestiones pedagógicas clave que caracteriza la pedagogía crítica y las que pone también el acento el Foto Voice, pues, son los objetivos de la sesión, las actividades de aprendizaje y los recursos. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de objetivos? Bueno, pues, nos referimos a qué es lo que se prioriza cuando planificamos, cuando se planifican las sesiones, la actividad, en el momento en que se desarrolla la sesión. Y en este sentido, la sesión está enfocada hacia el potencial transformador del contenido que se aborda a partir del pensamiento reflexivo. Luego, otra dimensión que se destaca en el Foto Voice y que caracteriza a la pedagogía crítica son las actividades de aprendizaje, porque es una actividad, ¿no?, el Foto Voice, en la que se relaciona la docencia con la investigación, solucionando, pues, retos sociales específicos con tareas concretas para resolver en grupos y contextualizadas en espacios cotidianos y en interacción con el ambiente disciplinar. Y la tercera y última dimensión son los recursos. Es decir, si los recursos utilizados en la sesión provienen de ejemplos de la vida real y del conocimiento de la disciplina, mediante el contraste entre saberes y práctica. También interpretando las causas y las consecuencias desde una perspectiva compleja y multicausal, como la vida, y promoviendo también espacios de comunicación y de diálogo. Por ejemplo, en cuanto a los objetivos se refiere, pues, aquí hemos recogido algunas evidencias, ¿no?, de las sesiones de fotonarrativas y vemos cómo se, bueno, cómo en las evidencias se manifiesta que la técnica del Foto Voice, pues, promueve la transformación y el cambio social, ¿no? Por ejemplo, uno de los testimonios es, espacios como este son los que hacen que haya transformación, cambio, que las cosas se muevan y también pensamiento-conocimiento crítico, ¿no? Y, bien, aquí lo que vemos, un ejemplo de ello es, ¿creéis todas que es siempre así? Es que este es un tema muy candente, ¿no? Es siempre el prostituirse o el trabajo sexual una violación en sí misma. En cuanto a las actividades de aprendizaje, se evidencia también la relación entre el binomio investigación y docencia, ¿no? Por ejemplo, dice, con vuestra mirada, a través de vuestros ojos podemos reflexionar sobre las violencias sexuales y de género en la universidad. A través del Foto Voice podemos identificar, representar y mejorar la comunidad. También se trabaja en línea, ¿no?, de un problema social aportando soluciones. Un ejemplo de ello es que decía R que ojalá tuviéramos la solución a este problema y, bueno, para eso todavía nos falta un trecho, pero creo que crear espacios como estos son como pequeñas soluciones que nos sirven para darnos cuenta que a través del establecimiento de redes y de encontrarnos podemos responder de otra manera a este tipo de violencia. Y, como decíamos, el trabajar en línea en un problema social aportando soluciones y resultando también un aprendizaje contextualizado, ¿no?, en el espacio donde se encuentran. Y una evidencia como ejemplo es las violencias sexuales y de género se dan en todos los espacios cotidianos de manera visible e invisible. Bien, y en relación a los recursos, se establece relación entre la vida real y el conocimiento que se tiene, que se adquiere, ¿no?, como decíamos antes. Un ejemplo es, y este es uno de los mecanismos en los cuales juega la violencia, ¿no? Estamos tan acostumbrados a depender tanto de la aprobación externa que al final estamos dispuestas a aceptar cosas que ya llegan a un control total de cómo vestirnos, por ejemplo. Luego, también lo que hablábamos de reflexionar y tomar conciencia, ¿no?, pues de que un fenómeno o una situación tiene diferentes causas y consecuencias. Y aquí un ejemplo de ello es, entonces, podemos decir que esta experiencia es compartida por todas vosotras, esta sensación, y sin embargo la llamamos paranoia. O sea, que la estamos interpretando como, oye, si soy solo yo, o no, no, perdón, si soy solo yo, o sea, no te estoy criticando por haber usado este término, sino que es lo que nos suele pasar. A todas nos pasa lo mismo, y me incluyo. Entonces, el término paranoica, ¿para qué sirve? Para tener un control más fuerte sobre nuestras vidas, ¿no? Y, bien, como también mencionábamos antes, pues se promueve, ¿no?, continuamente a lo largo de todas las sesiones, el debate entendido, siempre entendido como pensamiento, sobre todo crítico, reflexivo, ¿no? Y un ejemplo de ello es, en vuestras fotos narrativas, en realidad han salido un montón de temas que creo que son súper interesantes y ahora tenemos un rato para poder debatir y para que podáis comentar las fotos de las compañeras. Profundizar, al final se trata como de construir conocimiento de forma colectiva, colectivo entre todas. Bien, y en cuanto al rol estudiantil, pues mi compañera María José ahora desarrollará los aspectos claves que hemos detectado tras el análisis y que también hacen referencia a que están vinculados con la pedagogía crítica. Gracias, Esther. Esther va a ir pasando las diapositivas, así es que me oiréis a veces que le voy diciendo adelante, Esther. Bueno, en cuanto al rol del estudiante, Esther, por favor. Bueno, hemos, para ver cómo Fotoboys desarrolla la pedagogía crítica, como es una herramienta utilísima, nos hemos basado en tres dimensiones para ver el rol del estudiantado. Actitud, observación y conocimiento. Evidentemente podríamos haber seleccionado más, pero bueno, para agilizar la presentación hemos cogido estas tres dimensiones. Esther, por favor. Cuando hablamos de actitud, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a cómo... Hacia adelante, Esther. Perdona. Hacia adelante. Sí, no pasa nada. Nos referimos a cómo la pedagogía crítica lo que promueve es una actitud... No, 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 es hacia atrás, Esther. Es en donde está... Ahí, 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 déjala ahí. Voy a intentar explicar, por decirlo así, cómo hemos categorizado cada una de esas dimensiones. Evidentemente, igual digo, ¿no? Se pueden haber categorizado en más ítems. Pero bueno, hemos seleccionado unos cuantos para ver cómo funciona, ¿no? Todo el proceso de Fotoboys. Vale. ¿Qué decimos cuando decimos actitud? Que lo hemos llamado así. Bueno, pues que la pedagogía crítica nos dice que tiene que haber una participación activa, ¿no? Del estudiantado, del profesorado, una participación activa. Vale. Y esa participación activa tiene una serie de requisitos, por decirlo así. Tiene que haber una interacción, por ejemplo, entre pares, ¿no? El conocimiento se debe construir a partir de una interacción entre pares. Ya veremos luego lo bien que lo desarrolla este Fotoboys, ¿no? Y luego, que dentro, como ha dicho Aloé, que dentro de lo posible se analiza el conocimiento, pero partiendo... O sea, perdón, el conocimiento no es la realidad social, pero partiendo de la propia experiencia, ¿vale? ¿A qué nos referimos con el bloque central de observación? Bueno, pues igual, la pedagogía crítica nos dice que se debe construir un conocimiento, pero a partir de la dialéctica, del diálogo, de la confrontación entre observación y análisis de la realidad social y teoría y conceptos teóricos. Vale. Y después, por último, cuando exponemos ahí conocimiento, nos referimos a cómo se demuestra el conocimiento adquirido. ¿En qué nos fijamos para ver que ha habido un conocimiento efectivo? Bueno, pues igual, ¿no? Ha habido un conocimiento efectivo cuando ha habido una serie de procesos mentales que sensibilizan y que generan toma de conciencia crítica. No es cualquier conocimiento. Después, en la búsqueda, igual que ya vamos a ver, ¿no? Cómo se produce una serie de preguntas, el propio estudiantado se pregunta, se hace preguntas. Tiene que haber, debería de haber, ¿no? Un posicionamiento y una búsqueda de soluciones, ¿no? De dar soluciones desde la propia disciplina, ¿vale? Y todo esto a través de la creatividad. Creatividad en el sentido de cómo represento y analizo la realidad, ¿no? O sea, creatividad. Y muy enlazado con el panel anterior en el que se hablaba del arte y la creatividad, etcétera, etcétera. Siguiente, Esther, por favor. Vamos ya hacia la actitud, ¿eh? El primer bloque. Pasa, Esther, por favor. Bueno, vamos a, como ha hecho Esther, vamos a ver algunas pequeñas evidencias en las que se ve esto, ¿no? O sea, probablemente de todos los rasgos que podamos destacar en la experiencia que tuvimos el año pasado, esta, la de la participación de los estudiantes, sea la más sobresaliente, ¿no? ¿No? Vale. ¿Cómo hacen esa participación activa? Primero, haciéndose preguntas. Hemos puesto aquí muy poquitas, ¿no? De las preguntas que se hacen. ¿Por qué las mujeres siempre debemos tener cuidado? ¿Qué precio tiene cada peldaño? ¿Qué queda de mí? ¿Estaré loca? Algo que ya ha salido anteriormente. Es decir, son preguntas que espontáneamente se van haciendo las estudiantes y son fundamentales. Para mí esto es uno de los motores de Photovoy y de toda la dinámica. Porque estas preguntas son las que ponen en tela de juicio las ideas preconcebidas, los conceptos, y a partir de ahí es donde se va tirando el hilo. Todo eso a partir de la escucha y del debate. Aquí hay algo importante y es que en nuestra opinión, por ejemplo, se creó un clima muy bueno de escucha y de debate, de respeto, etcétera, etcétera. Creo que tiene también bastante que ver esto con la función de quién modera el grupo o quién lo facilita. Porque de alguna manera el grupo reproduce consciente o inconscientemente la actitud de la facilitadora. O sea, entonces, todo eso hay que manejarlo pedagógicamente creo que bien y en nuestro caso salió bastante bien. Bien. Y bueno, pues luego esa participación activa tiene que ver con eso que decía antes, con esa creatividad y esa búsqueda de ideas para representar que ha sido un continuo. Esther, por favor. Vale. Decíamos que otra cuestión fundamental era la interacción entre pares. Bien. Esto también se ha demostrado y podemos mostrar muchas evidencias. En la creación, en la representación de la realidad se han hecho, para hacer las fotonarrativas, ¿no? Se han hecho sondeos, se han hecho cuestionarios mediante redes sociales, se han hecho entrevistas activistas, se han hecho un montón, ¿no? Que favorece esa interacción entre pares. Pero lo más, para mí, lo más significativo de todo esto es que esa interacción no solo se ha producido en el aula, no solo se ha producido dentro de la universidad, sino que cada vez que damos una consigna, las fotografías, las fotonarrativas, las participantes se pusieron, y hay muchos fragmentos que lo reflejan, ¿no? A debatir con sus amigas y sus amigos. Eso es un poco el dibujo este que queremos representar en la parte izquierda abajo, ¿no? Se ponen a hablar. Pues yo me puse a debatir con mis amigos qué significa violencia de género. Pues fíjate, no nos habíamos dado cuenta. Esa interacción, no solo dentro de la academia, sino fuera, muestra cómo Photo Voice es una herramienta potentísima de sensibilización social. Por último, dentro de esa dimensión de la actitud está la experiencia, ¿no? Eso que decíamos de partir de la propia experiencia. Bueno, hay que decir que aunque nosotras al principio explicamos cómo funcionaba Photo Voice a partir de la experiencia, eso quedó puesto ahí desde el principio, pero no hubo necesidad ni de volverlo a decir ni de volverlo a comentar porque yo diría que el 90% de las fotonarrativas, de esas 100 fotonarrativas que se hicieron, eran sobre la propia experiencia. Eran automiradas, ¿no? ¿Por qué creemos, consideramos que esto es así? Pues por la propia cotidianidad de las violencias de género en la vida de todas. Por esa cotidianidad. Entonces, estaba ahí presente continuamente. Vale, cotidianidad. Voy a explicar estas tres pequeñas fotografías que sacamos aquí. Cotidianidad en el miedo. El miedo es uno de los significantes que más sale a través de todo el proyecto, ¿no? Ahí veis una chica que su amiga le hace una fotografía con las llaves entre los nudillos como forma de autodefensa cuando llega por la noche. El miedo, la presión de la vida cotidiana de todas las imposiciones por ser mujer, como veis en la foto de la derecha arriba. El miedo de mostrar a las claras una orientación sexual que no es normativa. En esta fotografía que veis abajo, la alumna decía, es que me da miedo ir de la mano con mi pareja porque sé que se van a burlar, porque sé que me van a decir, porque sé, ¿no? Toda esa experiencia de la cotidianidad de las violencias de género. Esther, por favor. Bueno, en cuanto a la observación. Por favor, Esther. Decíamos que la observación, cuando nos referimos a observación, nos referimos a esa dialéctica que debemos promover, que se debe promover entre observar la realidad social, analizarla y contrastarla con la teoría y con los conceptos teóricos, ¿no? Bueno, yo he traído solo dos pequeñitos ejemplos de dos conceptos. Uno es el del techo de cristal y otro, como veréis luego, es el de la cultura de la violación. Lo leo. Dice, intento volar alto hacia el cielo azul, como tú quisiste, mamá, pero hay un techo de cristal que me derriba y me hace caer desplomada al suelo cada vez que lo intento. ¿Cómo? Cogen un concepto, lo elaboran, lo desarrollan, lo contrastan, ¿no? Pasa, por favor, Esther. En el caso del concepto de cultura de la violación, ¿no? Dice una de las participantes, en muchos casos de agresión sexual, las víctimas, como que caen de una manera indirecta en la cultura de la violación, porque a mí me ha pasado. Esto de decir, vale, a lo mejor es que si voy así, voy como enseñando demasiado y estoy buscando que me pase algo. ¿No? Cómo incluso se puede ver muy bien cómo trabajando de esta manera con Photovoyce hay conceptos que de otra manera quedarían muy abstractos. Cultura de la violación. Es que es muy abstracto, pero cuando lo encarnan, cuando lo hacen propio, cuando lo discuten, cuando hablan con sus amigas, cuando hablan con las compañeras y los compañeros de clase, los conceptos teóricos y la teoría es otra cosa. Más allá de que no hemos traído aquí fragmentos de cómo se cuestionan teorías o cómo se cuestionan conceptos, que eso también está, eso estaría del otro lado. Esther, por favor. Conocimiento. ¿Cómo se demueve este el conocimiento? Por favor, Esther. Vale. Decíamos, hay no, Esther, atrás, por favor. O no sé si esa venía, sí, esa, cuando lo viene después. Sí, perfecto. Vale. Decíamos que promoviendo procesos de reflexión y pensamiento que generan una conciencia crítica. Yo creo que ese trocito y esta fotografía de fotonarrativa lo dice toda esa conciencia crítica. Dice, casi todos los trabajos que hay que cuidar los hace una mujer. El hecho de menospreciar el trabajo de una mujer en otros ámbitos que no sea el cuidado me resulta un tipo de violencia. Yo creo que son tan, la fotografía es tan expresiva que no hace falta decir mucho más. Por favor, siguiente. Y en esa toma de conciencia crítica, lo que es también muy significativo, es cómo intentan aportar soluciones desde sus propias disciplinas. Por ejemplo, en el caso nuestro, claro, eran trabajadores sociales, educadores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, aportaban muchas formas de solucionar a partir de formación socioeducativa, de grupos, de ayudarse, de defender, cómo defendernos de las redes sociales. Y hay una cuestión también muy importante y es cómo se plantean dilemas éticos, ¿no? Al hilo de esto, ¿no? Cómo desde sus propias disciplinas se plantean dilemas éticos. Recuerdo, por ejemplo, ¿y un agresor sexual? ¿Cómo voy a trabajar yo como trabajadora social con un agresor sexual? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Todo esto aflora muy bien. Esther, por favor. Otra cuestión que decíamos es la creatividad. Bueno, pues esto es otra de las cosas que ha salido muchas veces. Voy a terminar la intervención con esta fotografía que se llama, fotonarrativa, perdón, que se llama Corta el hilo rojo. Voy a leer un trocito. Dice, la leyenda afirma que aquellos que estén unidos por el hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas. Y no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias que se encuentren en la vida. El hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca romperse. Pero no te dejes engañar. Si te controla, te agrede físico-psicológicamente, te dice con quién salir, cómo vestir, te manipula, te inhibe, te insulta. No es tu hilo rojo. Eso no es amor. Puede salir. Solo tienes que cortarlo. Es una muestra de cómo... Vale. Finalmente, bueno, nada más que Esther y yo agradecer, por favor, Esther, pasa, agradecer vuestra atención y dejamos esas gracias con otra expresión de las participantes. Muchas gracias. Estupendo, María José y Esther. Muchísimas gracias a las dos. Pues doy paso entonces a Betty y a Alejandra y luego ya cuando ellas terminen ya conversamos entre todas, ¿os parece? Alejandra, Betty, cuando queráis. Sí, muchas gracias, Aloe. Bueno, pues eso, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Y nosotros hemos pensado como unas tres preguntitas que son para un poco como compartir aquí nuestras reflexiones de estos grupos en concreto del proyecto que antes habló Aloe, en el que hemos estado participando y observando, ¿no? Entonces, las voy a ir haciendo, Betty, y ya conforme las hacemos, cada una va compartiendo. Entonces, la primera era como eso, ¿no? Si tú habías trabajado antes con FotoBoys, Betty, y cuál ha sido tu experiencia en este proyecto, cómo has participado, cómo lo has vivido. Así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buen día, buen día y buenas tardes. Bueno, me gustaría primero, bueno, eso, agradecer la invitación. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, pues solo, perfecto. Bueno, en primer lugar, eso, agradecerles la invitación a participar en las experiencias del COL y en esta jornada especialmente. Y, bueno, básicamente, contarles es como un punto de inflexión de todo lo que voy a contar y me parece que es interesante, que, bueno, justamente es mi primera experiencia en el acercamiento de la práctica del FotoBoys y también, digamos, en el formato COL. Entonces, digo, un poco, está tensado, si se quiere, casi hasta desde esas primeras impresiones, que me parece que le da ahí como una especificidad. Entonces, bueno, eso me parece interesante porque, bueno, creo que uno de los objetivos del proyecto más amplio en el que se inscribe esto tiene que ver, ¿no?, con ampliar estos horizontes de transversalización. Así que, bueno, en ese sentido me parece que viene a ser como un logro nuestra participación ahí y, en nuestro caso, cualquier cosa, Esther, me añadís cosas porque, en realidad, en nuestro caso, bueno, trabajamos el último grupo, el grupo 3, que justamente dinamizó a Esther y yo, digamos, acompañé ahí, bueno, tuvimos cinco sesiones, como se pauta, digamos, las iniciamos ahora a fines de abril y acabamos de terminar el viernes pasado, así que estamos ahí como con el resultado fresco en la piel. Trabajamos con un grupo de ocho estudiantes de distintas disciplinas de las ciencias sociales, básicamente comunicación social, sociología y trabajo social. Y me parece que una de las particularidades, justamente, del grupo es que es la pertenencia de dos universidades y dos regiones del mundo muy diferentes, como es la Universidad, la URB, y la universidad a la que yo pertenezco, que es la Universidad de Cuyo, en la provincia de Mendoza, que no es menor también porque no es Buenos Aires, digamos, sino otra conformación en Argentina. Y, bueno, en este sentido me parecía brevemente, bueno, que nuestra participación, ya sea como docentes y estudiantes que pertenecemos a universidades latinoamericanas, justamente me parece que está interesada y tensada, no solo como docentes, sino que creo que las estudiantes comparten, digamos, esta intención, es incorporar, ¿no?, la sensibilidad hacia las violencias de género en nuestros contenidos, pero fundamentalmente en nuestras prácticas, bueno, digamos, en los contenidos probablemente no haya tanta falencia, sino en cómo no reproducir las violencias en nuestras piezas prácticas. Me parece que, bueno, en estas experiencias concretas que hemos transitado, como, digamos, concretamente ahora en las sesiones, me parece que se avanza de manera directa, ¿no?, en estos objetivos que tienen que ver con la creación y la producción de materiales concretos, ¿no? Me parece que esa es una gran cuestión. Después me parece que otra cuestión fundamental es la adquisición del uso de la técnica, ¿no?, de la técnica del fotoboys. No voy a ahondar en todas las bondades porque las chicas ya lo han hecho de una manera mucho más pertinente que yo. Y después me parece que, digamos, que en sí mismo lo que permite, en su, digamos, en este caso, en el nudo central, es visibilizar las violencias de género. Y justamente lo que pone, digamos, en acto, ¿no?, pensándolas desde los contextos educativos, se pone, ¿no?, en cuestionamiento ciertos roles tradicionales que a veces reproducimos docentes y estudiantes. Y eso me parece que también es una cosa muy interesante de las experiencias concretas, donde justamente, digamos, se promueven otras formas de aprendizaje, otras formas de construcción de conocimiento mucho menos jerarquizadas, menos autoritarias, por lo tanto, más diversas y significativas. Y, digamos, de algún modo, me parece que lo otro que es interesante es que ponen en el centro, ¿no?, esto que decía recién, otras formas de hacer que hackean ciertas violencias institucionales que muchas veces padecemos quienes transitamos las universidades. Así que, en ese sentido, y ahí me termino esta intervención, me parece que, bueno, otro punto que hace a la relevancia de esta experiencia concreta, se inscribe, digamos, justamente en la posibilidad de internacionalización, ¿no?, de las discusiones y los intercambios académicos, y justamente la posibilidad de vincularnos, aunque sea de manera virtual, por ahora, ¿verdad?, virtual y presencial en mi caso, y de encontrarnos, ¿no?, en un diálogo que es efectivamente multidisciplinar e intercultural. Así que, un poco así, sintéticamente, nada, y feliz. Oye, Betty, pues fíjate que a mí me ha pasado más o menos algo similar, o sea, sí que, bueno, he trabajado con metodologías feministas y ya había trabajado en diferentes investigaciones sobre violencia sexual y de género, y en concreto en el ámbito universitario, pero Fotovoyz, casi casi que me lo ha presentado a Loe, y me ha encantado, y ahora que también he escuchado a las compañeras explicándonos todas estas potencialidades, pues realmente sí que las vimos encarnadas en esos grupos, ¿no? En mi caso, a mí me tocó facilitar el grupo 2, que tenía participantes tanto de Argentina, que me parece que han sido tus alumnas, y del máster en intervención social de la URB. Entonces, pues hubo como ahí una mezcla muy interesante, la mayoría de las participantes eran latinoamericanas, que eso, el siguiente, lo que me gustaría explicar un poquito más, pero además, como también fui siguiendo el grupo 1 que dinamizó a Loe, me sentí muy conectada también a ese grupo 1, porque parte de, o sea, como la mitad de los participantes eran mis alumnos, ¿no? Entonces, fue muy bonito ver esta parte de lo pedagógico ahí en acción, porque además también las reflexiones que iban haciendo en sus sesiones, pues de alguna manera luego venían al aula, también, ¿no? Es verdad que la materia que yo les impartía era comunicación y género, entonces como que se prestaba mucho más por los contenidos de la asignatura, pero sí me dio la sensación de que hubo como una conciencia diferente, o sea, sí siento que estas cuatro personas tuvieron como un plus en su formación en esta asignatura. Y la otra cosa que me parece, bueno, hay muchas cosas que podríamos hasta decir, actitud, conocimiento, todos estos últimos elementos que nos presentó María José, pero sí, sí tengo la sensación de que como que se junta, o sea, todo esto que nos dicen de, se dice rápidamente que tiene la, viene de la tradición de la investigación acción participante y la pedagogía feminista, la pedagogía crítica, pero cuando estás ahí y te vas dando cuenta realmente de lo que se puede construir en las reflexiones, de esta horizontalidad, un poco de la que hablabas al final de tu intervención, Betty, que se va dando en el momento en ir planteando las reflexiones, las preguntas, o sea, va saliendo de las mismas participantes, ¿no? O sea, sí creo que la persona que facilita pone esa actitud que se dijo antes y que eso de alguna manera modela, ¿no? El ejercicio de la reflexión, pero es que va saliendo de ellas, ¿no? Y entonces, pues la potencialidad que ahora la vamos a ir hablando para reflexionar sobre algo tan importante como las violencias es crucial porque justo el miedo, ¿no? Que se dijo antes está ahí presente y la apertura de esta conciencia crítica. Pero bueno, yo estoy súper encantada y creo que vamos a ir compartiendo aquí algunas cositas más. Cuando estabas hablando también en tu intervención de la internacionalización, pues yo tenía muchas ganas de que justo como nos tocó a ti y a mí hacer esta parte más como de compartir la experiencia, ¿no? Ya en el proyecto en concreto, de hablar de esto, ¿no? De que fue, pues, es muy interesante trabajar con alumnos y alumnas de diferentes países y que, bueno, yo lo vi como en el primer grupo, en el segundo grupo también había personas como, digamos, de lo que podríamos llamar el sur global, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que tú y yo mismas somos habitantes y personas marcadas por esta experiencia, digamos. Me gustaría saber si tú notaste algunas experiencias o reflexiones en los grupos con respecto a esto y cómo lo has visto tú. Y yo también te voy a compartir. Así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ahí insisto, quien quiera, si querés interrumpirme, estar en el medio, está más que habilitada porque, bueno, comparto centralmente la importancia de quien dinamiza el grupo que es fundamental para crear, digamos, el buen desarrollo y un buen clima en los grupos. Así que, bueno, y en sintonía con esta pregunta que planteaba Alejandra, ¿no? Y volviendo hacia atrás, un poco cómo había sido el intercambio, ¿no? ¿Qué diálogo se produce en el grupo a partir de estas dos latitudes, ¿no? Norte-sur. Claramente, o por lo menos esta fue mi lectura, insisto, Esther, corregime cualquier cosa, me parece que las especificidades locales fueron un tema que atravesaron los distintos debates en las sesiones, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece que circuló ahí fue pensar estas diferencias, ¿no? Las diferencias culturales, regionales, políticas, fue pensarlas pero no evadirlas justamente y traer al centro, ¿no? De las discusiones que era lo común y que era lo diferente en estas, en este grupo. Y me parece que claramente al calor de esas múltiples heterogeneidades que conformaban el grupo, bueno, primó un común que siento que las engloba y un poco las sorprendió y justo Esther lo mencionó en su, creo que Esther, en su presentación, que es, surge, ¿no? Esta idea de a todas nos pasa lo mismo. Eso aparece, ¿no? De una manera muy recurrente. Y pensaba, ¿no? ¿Y qué es ese mismo? ¿Qué es ese común? Y en algún punto se relaciona también con esto, ¿no? Con el miedo y con, y cómo con, cómo nuestros cuerpos, ¿no? Con madores densidades de acuerdo a los lugares en los que estemos, son territorios de violencia. Y ese común, digamos, me parece que no buscábamos geneizar o no buscamos geneizar o aplanar las diferencias que efectivamente podemos deber a tener. Me parece que al contrario, que es un común, que en este caso buscó o busca tender algunos puentes entre océanos, en este caso, ¿no? Y construir justamente desde estas diversidades regionales, raciales, generacionales, culturales, de clase, podríamos agregar un montón más. Y me pareció como interesante también recuperar acá uno de los relatos de las estudiantes que ella planteaba, ¿no? Esto es revalorizar las diferencias, pero como un lugar de enriquecimiento y de ningún modo como pretender universalizar las experiencias. Es decir, evidentemente somos distintas. Es decir, bueno, no universalicemos lo que nos pasa. Y por el contrario, me parece que lo que se ejercitó fue justamente un pensar situado. Pensar situada en las violencias, ¿no? Y en esta clave, y para nosotras de este lado del mundo, y lo traigo porque digo, es algo que salió mucho en el grupo, nos lleva, digamos, sobre todo, digamos, pienso en las estudiantes argentinas, a ubicarnos en una dinámica de luchas que encuentran su expresión, su grito. Esto, mañana justamente se cumplen siete años, en el 2015, que es la conformación del colectivo Ni Una Menos. Y esto, efectivamente, va a producir un cimbronazo social, ¿no? Y va a confluir, años después, digamos, en otra tradición, con la marea verde, que en la demanda, ¿no?, del aborto gratuito, seguro y libre, que va a conseguir la aprobación, que no es menor, en plena pandemia, digamos, en el 2020, la sanción de la ley. Y en eso, bueno, me parece que otra de las cosas de pensar si todo, que es un concepto que trabaja una autora argentina, que es Verónica Gago, bueno, ella plantea que el movimiento de mujeres y de las disidencias en la Argentina está caracterizado por su masividad y su radicalidad. Y en Ni Una Menos, lo que viene a poner, me parece, en el centro de la escena nacional y más allá, es justamente la consigna del basta de femicidios. Y creo que esa consigna se tornó poderosa en el sentido de que es una politización, digamos, al rechazo de las violencias y en una traducción de ese duelo que vivíamos en Radio y Lucha. Y en esa trama de luchas, el movimiento de las jóvenes ha sido muy poderoso. Entonces, esto estuvo presente, no sé, Esther, si vos compartís o no, fue un tema muy transversal en nuestros grupos, porque además, justamente el tema que trabajamos fue género, sí, violencia género y generaciones. Entonces, bueno, ahí surgieron, digamos, un conjunto de reflexiones y discusiones sobre las distintas situaciones en ambos países, pero insisto que lo que primó fue esta necesidad como de pensar, visibilizar las violencias como un punto común, ¿no?, en la vida de las mujeres, más allá y más acá de las latitudes y las generaciones en las que nos encontremos. Y me parece que esto, visibilizar cómo estas formas de violencia comunes, no es una, ya sabemos, sino que es una capa, es una subposición de violencias, me parece que lo que salió es esto, como otra cuestión muy fuerte en el grupo, es la necesidad, ¿no?, de alianzas más amplias, más plurales, la construcción de redes, ¿no? Estas redes, justamente, otra cosa que me parece bonita es que no son espontáneas, sino que hay que construirlas, hay que tramarlas, y creo que un poco por eso estamos aquí también, y requiere, bueno, otra cosa que es interesante, ¿no?, que no hay un relato único sobre esto, sino que requieren narraciones, conversaciones, donde justamente me parece que incluir las diferencias lo que ayuda es darle una densidad a las discusiones. Y, bueno, me parece que esta reflexión estuvo presente todo el tiempo en la dinámica grupal, y nada, lo otro, como si fuerte para cerrar esta parte, es lo poderoso del cruce, ¿no?, lo poderoso de las conexiones, lo poderoso de gestionar y producir proximidad, y, bueno, y ahí otro común que rescato, insisto, fue esto, la importancia de las redes afectivas, ¿no?, cómo surge la idea de las amigas, las compañeras, y en palabras de las chicas, ¿no?, la importancia de tenerse, la importancia de estar juntas en el mundo, una cosa, otra cosa que se permite. Grande, grande, Betty. Sí, yo la verdad es que también, voy a empezar por el año 2015 que has dicho, porque justo, digamos, la intención que yo tenía con esta reflexión es que, o sea, evidentemente, este problema de las violencias sexuales y de género, desgraciadamente, pues, es mundial, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, que a lo mejor cuando hablemos un poquito más de, en el siguiente bloque de, en sí, del COIL, lo interesante es esto, ¿no?, que en los tres grupos había reflexiones como de pasa en todos lados, ¿no?, es como, y eso creo que hacía que, por lo menos yo lo vi, sobre todo cuando iba siguiendo el primer grupo donde estaban mis estudiantes que estaban muy sorprendidas y sorprendidos de ver, por ejemplo, una foto de, 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 este, de una parada de autobús en la noche y como la sensación del miedo, ¿no?, de tengo que esperar y toda la reflexión que se hacía en torno a esa foto narrativa. Y es que luego en el segundo grupo, precisamente también, otra, otra estudiante puso otra, pero más bien creo que era el tren, el metro, o sea, era la misma, realmente, digamos, el mismo mensaje, ¿no?, y la misma experiencia de miedo en la noche, transporte público, pero en otro, en, uno era en Europa y el otro era en Argentina, me parece, ¿no? Entonces, es, es, este, pues esto, digamos, es la transversalización justamente de, 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 de estas experiencias, ¿no? Pero sí, sí que creo que, que para nosotras es muy importante hablar de, este, de estas fechas y cada vez más en México estamos como diciendo de esta nueva, esta nueva, pues, oleada, o como le queramos decir, de, este, de movimientos feministas en, en, en América Latina. Para nosotros es súper importante el 2015, ni una menos en Argentina. Y, y justamente para, para en México, fue el 24 de abril de 2016 cuando también se hizo esta manifestación desde Catepec, que es el cinturón de la Ciudad de México, contra los feminicidios, ¿no? O sea, y entonces, bueno, y todo lo que serían las violencias de género, pero digamos, y el grito es igual, ¿no? Súper potente, es vivas, nos queremos. Y, y bueno, o sea, conforme más lo pienso, más voy, voy encontrándole como sentido a, a esta situación que, que digamos, que nos preocupa a todas, pero particularmente a las chicas más jóvenes, ¿no? Y entonces, justo me viene la, la, la imagen del primer grupo, que yo creo que ese ya lo dejaremos para la siguiente mesa porque les corresponderá a ellas más bien, este, contar su experiencia, pero que tiene que ver con, con justamente, este, un país feminicida, ¿no? Como es México, y que ha terminado, este, pues siendo así, pero por el otro lado vemos estas reflexiones, esta potencia de, 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 de las personas más jóvenes. Y yo en ese sentido me sentí muy, muy, este, muy afortunada de, de, de facilitar el grupo dos porque ahí había todas, toda esta clase de, de, de reflexiones y yo estaba muy conectada con estas, con estas tus alumnas tan, tan, este, tan cañeras ahí, ¿no? Que no, desde la primera sesión venían diciendo, sí, ayer fuimos a la manifestación de la memoria colectiva, etcétera, ¿no? Entonces, este, y después, eh, con lo que fue saliendo también de las participantes que, que vivían en Barcelona, pero que habían, este, eh, habitado otros países de, del sur global, algunos de ellos latinoamericanos, pues era muy fuerte, ¿no? O sea, realmente las experiencias se parecían y, y, y todo esto que es como, eh, que se hace en la primera sesión de crear un espacio como la parte ética, ¿no? De, este, que sea como seguro para que se pueda compartir experiencias, nos tocó desde la segunda sesión tener que, este, contener, ¿no? Pero creo que ya el, 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 este, la situación era tan, tan agradable, ¿no? Y tan como, como de complicidad que fue como muy, muy rodado, fue muy sencillo, ¿no? Entonces, este, me gustó lo que dijiste de, de las diferencias y, o sea, es como reconocer que hay experiencias que son comunes, porque esto sí lo decían muchísimo, ¿no? Y la consigna en el, en el segundo grupo, eh, que tiene que ver con el miedo, fue, fue, este, fue muy fuerte, ¿no? Fue ser mujeres es un riesgo, ¿no? Entonces, eh, pues ya sobre esa consigna, pues, eh, creo que las, las, las fotonarrativas estuvieron muy, como muy focalizadas. En el primer grupo yo no, yo no vi que tan claramente fuera así, aunque finalmente también, o sea, digo la consigna, eh, aunque finalmente todas las reflexiones fueron llegando de alguna manera a eso y también a las otros, como digamos, mandatos, ¿no? Que eso sí que era una de las, de las, de las cosas que se buscaba hacer. Entonces, creo que es, es lo que dijiste antes, o sea, como que reconocer las cosas que son comunes y, por otro lado, también las especificidades de los países que se habitan, ¿no? Y, eh, la manera en que se hizo fue todo el tiempo muy horizontal, porque era fluido, no era como algo que se, que se debatía o que se reflexionaba concretamente, sino que salía en la propia, en la propia experiencia que se compartía. Y, y bueno, entonces, claro que también después cuando pensaban en cómo ponerlo en escena, cómo ponerlo, este, cómo compartirlo, cómo publicarlo, etcétera, pues venían de ahí las reflexiones de, pues a mí me interesa que pase esto, o a mí me interesa que en el aula se reflexione sobre esto, ¿no? Que a lo mejor ahora lo podemos compartir en la siguiente parte. Vale, entonces, como para tercer bloque, yo había pensado en las potencialidades, este, que, o sea, hemos hablado de, de cómo esto tiene una relación entre la investigación y la parte docente, ¿no? Pedagógica. Y en este, en este proyecto en concreto que, que está coordinando a LOE, tiene, eh, lo que queríamos hacer era esta experiencia COIL, que es Collaborative Online International Learning. Eh, ¿cómo es que lo llevamos a cabo? O sea, porque justo hicimos estos grupos en, en línea y, y hubo como, digamos, mezcla de estudiantes de diferentes, este, carreras o másteres y países, ¿no? Entonces, ¿qué potencialidades crees que tiene una experiencia así, como esta que llevamos a cabo, para el abordaje de las violencias sexuales y de género? Bueno, muchas gracias. Le puse todo lo que dijiste. Bueno, me parece que en sí misma, o sea, pensaba, ¿no? Mientras trataba como de puntear algunas cosas, las potencialidades del photo voice en general, creo que también María José y Esther hicieron hincapié y eso es como, bueno, es muy evidente, ¿no? Entonces, trataba como de pensar un poco cuáles son las potencialidades, justamente esto, ¿no? Para el abordaje de una temática específica con las características que tiene la cuestión de las violencias sexuales y las violencias de género. Y, bueno, claramente son múltiples, me parece que van, se orientan como en distintas capas, en distintos órdenes, y creo que, bueno, una clave está, ¿no?, en su carácter de investigación, creo que Alóvez también lo mencionaba recién, en su carácter de investigación participante, creo que en eso, digamos, en ese punto se condensan distintas claves para pensar también formas de resistencia a las violencias. Me parece que, por un lado, habría la posibilidad de intercambio, ¿no?, y concreto, de compartir saberes concretos, sentir experiencias, ¿no?, y poder empezar a tramar otras redes, ¿no?, de mayor alcance, si se quiere. Y me parece que, digamos, si bien circulan, ¿no?, discursos de fragmentación, de competencia entre nosotras y más allá de nosotras, me parece que justamente el photo voice lo que hace es que nos pone trabajar, nos pone a trabajar juntas, y a donde tenemos que, y requiere ese trabajar juntas un montón de cosas, ¿no?, que es tiempo, diálogos, acuerdos, saberes, bueno, me parece que ahí hay una cosa muy interesante, digamos, ¿no?, y para todo eso hay que hacer alianzas, insisto, acuerdo, no sé, como que es interesante, ¿no?, después, por supuesto, y esto es como quizás más es obvio, pero no es menor decirlo, ¿no?, que justamente lo que permite es complejizar, ¿no?, colectivamente las comprensiones de las violencias, ¿no?, y creo que también es un proceso gradual que se va haciendo al interior de los grupos, esa complejización de, digamos, de las aproximaciones, el acercamiento, creo que ahí hay otra potencialidad, parece que otra potencialidad fuerte es poder sistematizar los saberes y no quedar ahí, sino dar un paso más que es la producción de esos materiales, me parece que esa objetivación en materiales es muy poderosa también, ¿no?, y creo que ahí, quizás me voy un poco de la consigna, pero fue algo que me pasó y que por ahí es interesante, me parece que como práctica de producción de conocimiento, ¿no?, a partir de las fotonarrativas, me parece que, y en esto, insisto, en relación a las violencias amplía, justamente amplía las voces, ¿no?, amplía las voces de quién puede escribir, de quién puede narrar, de quién puede poner imagen a las violencias, entonces ahí me parece que ampliar las voces siempre es una forma de ampliar las autorizaciones, ¿no?, que es el problema, ¿no?, que tenemos vedada muchas veces la palabra, entonces creo que ahí es un punto súper potente del photo voice. Y la otra cosa que me parece como, volviendo esta idea, ¿no?, de la horizontalidad que se plantea, ¿no?, que justamente es un espacio, ¿no?, me parece, es un espacio de encuentro que busca como interrumpir, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no?, interrumpir ciertas lógicas que circulan en las aulas, en las facultades, en las universidades, y justamente es una invitación a conversar. Y esa conversación, ¿no?, es, y que me parecía como lindo pensarlo, es una conversación entre personas desconocidas, o por lo menos potencialmente desconocidas o parcialmente desconocidas, ¿no? Digo, quizás algunas se conocen entre edad, quizás algunas pueden ser tus propias estudiantes, pero digo, y en esa conversación entre personas desconocidas hay que hacer un lugar de lo común, hay que hacer un lugar de lo público, hay que hacer un lugar, y un lugar básicamente de la igualdad. Y ahí me parece que ese es el punto que viene a romper, digamos, con las lógicas de las violencias, el lugar de la igualdad. Entonces, la igualdad como principio, ¿no?, como algo que es un punto de partida, ¿no?, como el final que se pretende llegar, ¿no?, una igualdad, una igualdad radical, dice Ranciere, que me gusta. Y de hecho, digo, ¿por qué me está resonando la igualdad? Claro, las chicas, en el video, en la producción que hicieron, aparece una canción que dice Igualdad es la Palabra, eso dice la canción que trabajan. Entonces, digo, bueno, claro, me parece que lo potente de la igualdad es, del Fotoboyce, es que es la igualdad como el gesto inicial, donde no somos, volviendo a esta idea de la común, ¿no?, donde no somos idénticas, ¿no?, pero sí hay un encuentro ahí, y por ahí decía, bueno, ¿por qué esto es la violencia? Y digo, bueno, mientras no haya igualdad, lo que hay es violencia y sometimiento. Me parece que justamente la potencialidad de estos encuentros poder pensar, habitar otro, un espacio de semejanza, ¿no?, pero de lo distinto, y donde justamente no buscamos tornarnos equivalentes, sino buscamos, digamos, una igualdad que rompa, ¿no?, con esas posiciones de privilegio y de superioridad y de autoridad que muchas veces circulan en las universidades particularmente. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que hay muchísimas potencias del Fotoboyce y, por último, creo que el trabajo con la narración, con las fotos narraciones, es muy poderoso, particularmente, ¿no?, para el estudio de las violencias, y pensaba, bueno, digo, bueno, ¿qué me sorprendió a eso, no?, y narrar es conocer, en su sentido etimológico es conocer, y decía, bueno, ¿qué es?, y narrar, digamos, no solo como una forma de decir, sino como una forma de organizar el pensamiento, ¿no?, y en esto recupero a Francesca Gargallo, que es una italiana, pero que vivió, vivió y murió en México recientemente, una activista feminista, y ella plantea que al narrar, dice, lo voy a leer, porque me parece precioso, al narrar se expresa una voluntad de comunicación que es ética y política. Narrar es contar parte de esa resistencia contra la opresión. Narrar es una actividad vital. Creo que un poco eso. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Betty. Sí, este, creo que has dicho ya varias cosas importantes. Yo solamente me gustaría puntualizar en esto, ¿no?, la potencia de la narración, que eso ya lo vimos ahí, bueno, como muy a flor de piel en todo lo que, ellas iban proponiendo en sus fotonarrativas. Y, bueno, también creo que la parte de poder, bueno, compartir de diferentes países, fue, yo estaba pensando en cómo invité a mis estudiantes a participar, y era algo como de lo que les decía, o sea, como a ver si por curiosidad, ¿no?, simplemente ver gente es convivir con gente de otro lugar. Eso sí les insistí mucho en que les iba como a cambiar y a ampliar la perspectiva, y estoy segura de que así fue, porque después tuve también la suerte de que, bueno, yo fui siguiendo el grupo en las grabaciones, pero al final, como parte del ejercicio, tuvieron que hacer una exposición en el aula, en una de nuestras últimas sesiones de comunicación y género, y entonces sí fue muy interesante ver cómo realmente su idea era ampliar la conciencia, dinamizar las reflexiones en el aula, y de cosas que habían ido pasando en nuestras sesiones, y que después llevaban a sus reflexiones en las sesiones de Fotovoy. Entonces, un poco lo que decía antes María José, de que hay este debate entre pares más allá del aula, o más allá de ese momento del Fotovoy, y después lo llevaban a nuestra clase, y entonces yo creo que la verdad le salió muy bien en esa como intentar hacer que las demás personas del grupo también reflexionaran con ellos y con ellas, ¿no? Entonces eso fue muy interesante. Y luego también creo que, o sea, digamos, ya esa apuesta, digamos, en debate de gente de diferentes lugares y de diferentes disciplinas es muy enriquecedor. Y lo que decías antes de la igualdad como una potencia me parece crucial. O sea, esto, digamos, para reflexionar sobre las violencias sexuales y de género, que igual y no es tan consciente, o sea, no es como que lo traen, ah, claro, como ahí tuvimos un espacio horizontal y cuidado en el que entre todas decidimos, pero sí es una experiencia de algo diferente, que finalmente, por contraste, ¿no? O sea, y sí noté que ellos intentaban, y ellos y ellas intentaban decir este, pero ¿ustedes qué piensan? O sea, como que todos participaran, ¿no? No nada más ellos expusieran y fue muy interesante ver cómo lo intentaban poner en práctica. Eso es un poco lo que quiero decir, ¿no? Y la otra es lo de los saberes. O sea, sí es verdad como que vas viendo que el conocimiento se queda allí cuando ya está la apuesta creativa, ¿no? Entonces era ya las sesiones, digamos, en las que tienen que categorizar y luego proponer cómo lo van a implementar. Esas sesiones, digamos, que como facilitadoras, pues no tienes tanto que hacer porque van solos y solas y casi que me decían como que no estorbes. Estamos aquí haciendo nuestra categorización, nuestro mapa, etc. Y eso era muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces ahí veías como que la creatividad y cómo sus conocimientos, o sea, yo sé llevar esta, esta, este, no, mejor tal en Prezi, no, mejor tal en, no, o sea, como digamos las herramientas que conocían. Y creo que fue muy interesante que, digamos, los estudiantes que participaron por la parte de México, que son de comunicación, ellos pensaban como ellos y es en las apuestas visuales, ¿no? Y algo tan simple como esto que a mí antes no sé, o sea, soy tan abstracta que no se me había ocurrido que, o sea, digamos como potencia pedagógica, como la imagen a veces es mucho más potente que cualquier, no sé, discurso sobre lo que es la violencia o sobre lo que es el género, ¿no? Entonces, simplemente esas imágenes hacían que a lo mejor hubiera una reflexión mucho más encarnada, como dijo antes María José, este, sobre lo que, sobre lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, este, creo que también es una potencialidad muy, muy grande y, y que, bueno, que nos ayuda mucho para trabajar estos, este, aprendizajes colaborativos. Yo, la verdad, este, me podría quedar más tiempo hablando, pero ya queremos escucharos y ha sido muy emocionante y me gustó mucho también escuchar la, la exposición de Esther y María José porque entonces ya como que nos ayudó a, ah, bueno, y en la experiencia concreta fue así, ¿no? Gracias. Pues, muchísimas gracias Alejandra y Betty, ha sido súper interesante. De momento creo que no tenemos ninguna pregunta, no sé si ahora queréis ir dejando algunas de las personas que tenemos por aquí. María José, ¿quieres intervenir? Bueno, mientras que, mientras que se van, mientras que van llegando las preguntas. Genial. Hay una cosa que he recordado, probablemente tú también te acuerdes, Aloé, cuando decía Betty que, que como que lo, lo primero que te impacta de Photovoyce es que te pone a funcionar, ¿no? Y te pone a hablar, te pone a conversar con, con la persona que tienes delante y no solo eso, es que vincula, te hace vincularte con la otra persona, ¿no? Yo me acuerdo de una sesión en la que le dice una a otra. Anda, bueno, ya me han pasado dos o tres sesiones. Anda, pues si resulta que me caes bien y yo que te veía en clase y no me caías nada bien, pero estaban compartiendo experiencias comunes, se estaban vinculando, se estaban procesando cosas que más allá de que te caiga bien o mal una persona porque es más alta, más baja, más simpática o más antipática, lo que está de fondo es lo que nos une, ¿no? Nada, simplemente era esa anécdota. Esther, dale, y ahora tenemos una preguntita de Bárbara por aquí. Ah, bueno, si hay preguntas, yo es que he tenido una pregunta para quienes están... Dale, no, Esther, sí, sí. Sí, preguntas para las compañeras que nos han estado escuchando, porque hemos estado María José, Alejandra, Beatriz, Aloy y yo hablando de las potencialidades, de los beneficios, ¿no? De los aspectos positivos, ¿no? Y realmente de Fotoboys que es así. Pero vosotras que nos estáis escuchando, os pregunto, quizá estéis diciendo, bueno, ¿no? O quizá se os sugeren decir, bueno, si yo esto ahora lo quiero implementarle y tal, qué retos o qué dificultades os vienen a la cabeza. Sí, o sea, como que os hago la pregunta al revés de lo que nosotras acabamos de presentar, ¿no? Yo lo quiero aplicar y se os vienen retos, algunas dificultades, ¿no? Que dices, sí, pero yo creo que... La pregunta que es un poco una mesa inversa. Os hago yo la pregunta. No sé si... Bueno, podéis encender directamente el micro, si queréis, porque no hay mucha gente. Si alguien quiere contestar a esto que estaba comentando Esther. Para que la gente encienda el micro hay que desbloquearlas. Ah, Ángela tiene la mano levantada. Creo que puede hablar, ¿no? Sí, claro. Hola, buenas. Yo sí que considero, bajo mi punto de vista, que he participado en un COIL y además he estado como... Participado también en la parte más teórica del proyecto. Sí que considero que este tipo de herramientas participativas también conlleva un activismo que creo que a la hora quizás de aplicarlo en grupos menos activos o grupos menos sensibilizados con la causa deberían o de adaptarse de alguna manera o de considerar que los resultados que vas a sacar o que vas a ver quizás no son los que te esperas o los que se esperan para ese tipo de población. Entonces, yo creo que sí que es verdad que los COIL que ha habido son, digamos, hemos sido estudiantes de grados vinculados a las ciencias sociales, activistas, feministas y demás y quizás este punto de sensibilización ya estaba más inculcado en nosotras. Quizás al verlo con otro tipo de personas puedes verlo de otra manera, tanto los resultados como la propia técnica, cómo va funcionando. Esto hila un poco con las dos preguntas que nos había dejado Bárbara en el chat, que era, ¿habéis notado diferencias entre las estudiantes activistas, feministas y las que estaban menos activas hasta el momento? Ángela, muchas gracias. Por cierto, que te has ido así rápido. Y luego también pone aquí, en este caso, las estudiantes se apuntaron de manera voluntaria. ¿Cómo creéis que ha influido eso en las dinámicas del proyecto? También haciendo referencia a esa motivación. ¿Alguna quiere intervenir? Yo, yo quiero intervenir. Vale, pues realmente, por ejemplo, yo, cuando, o sea, voy a, digamos, tuve la sensación de que en mi grupo estaba todo mundo muy motivado, o sea, en el que me tocó a mí facilitar. Y, pero por lo que respecta a mis estudiantes, no eran, o sea, de hecho había dos chicos que no eran realmente muy, este, muy activistas de la causa, pero también sí, sí tenían, sí tenían como mucha curiosidad y muchas ganas de escuchar. Entonces, siento que ahí sí hubo una dinámica muy interesante del ejercicio del escucho. O sea, cuando compartieron lo que había pasado en el aula, estaban muy sorprendidos de que a Loe siempre les hablaba a todas en femenino, ¿no? Entonces, que eso para, digamos, para los hombres en México fue como toda una experiencia que les trastocó, pues, ¿no? Entonces, como que creo que eso fue muy interesante y, y también mi sensación fue que, o sea, bueno, esto yo lo veía, digamos, porque he vivido allá y he vivido aquí y conozco las dinámicas del aula, ¿no? Entonces, este, también estaban como muy sorprendidos de que, bueno, pues las estudiantes de allá eran muy empoderadas en su, en su manera de expresarse, cómo, este, tomaban la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, como que sí noté que hubo reflexiones en ellos en ese sentido y que después las llevaron, las quisieron llevar al aula cuando, cuando, cuando regresaron, ¿no? O sea, cuando va a explicar la experiencia que habían vivido. Entonces, pienso que Ángela tiene razón en que no es lo mismo cuando, cuando ya hay como, pero que, o sea, yo como entusiasta del fotobo, diría que de todas maneras, aunque no haya como esa reflexión previa, esa sensibilización, si mi sensación es que incluso allí abre la conciencia, pues, ¿no? Esther, por favor. Y luego, María José. Bien, bueno, en relación a lo que comentaba, que ahora ha entrado otra pregunta, ¿no? En relación a lo que comentaba Bárbara de la diferencia entre estudiantes activistas feministas y las que estaban menos activas, ¿no? Hasta el momento, en mi caso, yo lo que he notado es que había un nivel de profundización, o sea, era en cuanto que, bueno, pues, que hablaban con, pues, quizá, ¿no? Con conceptos o, bueno, entablaban algunas conversaciones que ya se notaban, ¿no? Que sabían, que sabían bastante ese tema, era más de profundización, que pienso que además enriquecía mucho, ¿no? Al grupo. Hablaba de estudiantes activistas feministas y las que estaban menos activas hasta el momento, pues, eso ha sido, pues, eso, ¿no? Me he dicho que es el valor del grupo, el fortalecimiento, ¿no? Y que donde no llega una, ¿no? Pues, aporta a la otra y además es un enriquecimiento. Incluso, para las personas que estaban, pues, eso, ¿no? Que es menos activas hasta el momento, también aportaban elementos de análisis muy interesantes para las estudiantes activistas feministas, ¿no? Que estaban muy puestas, pero ellas, como que daban una mirada diferente que también, ¿no? La retroalimentaba desde otra perspectiva. Y luego, cuando preguntas, Bárbara, sobre las estudiantes, ¿no? De manera voluntaria, de cómo ha influido. Yo creo que ha influido personalmente porque, bueno, también me animé a hacer el Photo Voice en el marco de otra asignatura, ¿de acuerdo? Que no era en temática sobre violencia sexual y de género, sino era en gestión del conflicto y demás. Y, bueno, luego hice Photo Voice, ¿no? También allí en esa asignatura. Y, claro, era en horario de clase. Entonces, yo pienso que donde influye más que nada en el compromiso, pues, que al ser voluntario, pues, claro, como es fuera de horario académico y demás, pues, bueno, pues que tienen, se nota que hay un compromiso, que asisten, ¿no? Que hay una motivación, ¿no? Que obviamente va vinculado en la parte voluntaria. Pero en cuanto a resultados, dijéramos, del Photo Voice como tal, yo personalmente no he visto ninguna diferencia. Bueno, José, gracias. A ver, las dos preguntas de Bárbara. ¿Habéis notado diferencias entre los estudiantes activistas feministas y las que estaban menos activas? Claro, claro que sí. O sea, en mi caso, quién, claro, como fue apuntarse voluntariamente a hacer voto hoy, se apuntaron las personas más motivadas, más activas, más informadas, que se habían cuestionado, que está claro. O sea, por ejemplo, por ejemplo, pero quiero decir, ese perfil y ese discurso que producen así con Photo Voice, que podría ser de otra manera, va a ser muy diferente de si cogemos otro perfil de personas. O sea, por ejemplo, en los grupos nuestros nunca salió lo que aquí, no sé si en Argentina y en México, también se llama, que se llama aquí desde la extrema derecha la ideología de género. Eso no salía. Sin embargo, nada, hace un mes me fui a otra facultad de ciencias sociales, o sea, de ciencias de la información, o sea, que no es química, no es matemática. Y lo primero que nos salió cuando preguntamos fue la ideología de género. Es que la violencia es de hombres y de mujeres. Bueno, pero son realidades con las que hay que recoger y que hay que trabajar, porque están ahí. O sea, no nos podemos quedar con el reductito y el cogollito de las más formadas y de las más ensalizadas, que no vamos a ningún lado. Y en la pregunta que hacía Ángela, habrá que hacer adaptaciones, no tanto adaptaciones, pienso yo, no lo sabría, que pensarlo mejor en cuanto a Photo Voice, y si no, a cómo sacar las cosas, hay que hacerlo más lentamente. Hay participantes que te vienen con conceptos súper elaborados, de las que hemos trabajado. En otros grupos seguro que no va a ser así, que habrá que ir más despacio, ¿no? Pienso yo. Sí, tenemos otra pregunta de Mireia, que dice, ¿hasta qué punto es importante tener unos conocimientos técnicos, estéticos y éticos de la fotografía e imagen para poder recoger adecuadamente las narrativas a través de esta? ¿Qué os parece esta pregunta? Casi, casi que tú eres la mejor para contestarla. Pero bueno, o sea, nada más decir que, o sea, que en realidad conocimientos previos, no, porque se construyen allí, o sea, pero digamos de quién facilita, sí, tenerlos más o menos claros, o sea, sí llegar como con una cierta, digamos de estética, no, o sea, eso realmente es como cada quien como plantea la fotografía. Si después, o sea, quiero decir de técnica, de fotográfica, no. Si después la foto puede ser bastante estética, eso definitivamente sí, y a lo mejor habría quien la podría analizar desde el punto de vista artístico. Yo pienso que se construyen ahí, María José. Sí, yo creo que no, o sea, hay fotografías, como podríamos decir, un poco perezosas, o sea, muy rudimentarias, muy tal, y que dan mucho juego. Yo me acuerdo de una fotografía que era una señal de tráfico, que era calle cortada, sin salida, se llamaba así la fotonarrativa, sin salida, pues ya está, eso no tenía técnica ni arte, ni arte en el sentido de muy elaborado, ¿no? Ningún. Pero funciona, dentro de Photovoy funciona, o sea, que no creo que haya que tener mucho reparo en eso. Lo que sí que es verdad, como en otras cosas, se nota mucho que aquellas personas que tienen un concepto más elaborado en la fotografía, o del arte, o de, uff, saben luego narrar también muy bien. O sea, la elaboración de los dos lenguajes hay veces que va a la par. Entonces, saben expresar, saben elaborar, saben, como la fotografía está de corta al hilo rojo, ¿no? O sea, y esa fotografía está muy trabajada. Eso sabe, quien lo ha hecho sabe un poquito, de composición, de... Pero yo no creo que sea un obstáculo, ¿eh? ¿Ester? Sí, sí. Bueno, más que conocimiento técnico o estético, porque yo sobre fotografía tampoco es que sepa mucho, ni tampoco, ni las alumnas, pues no, no hicimos un sondeo previo. Sin embargo, sí que a la cuestión ética, ¿no? Y aquí Aloe, que ya lo sabe bastante, que es la que nos ha ido diciendo y guiando, sobre el tema de los consentimientos informados, el uso que se hace de las imágenes, ¿no? Luego también las normas de grupo, ¿no? Porque vamos a estar trabajando conjuntamente y, bueno, un espacio, ¿no? En el que al final cada uno habla de su propia experiencia. Entonces, yo pienso que son cuestiones más de ética, ¿no? De tenerlas claras, quizá como dinamizadora, ¿no? O como docente, de un lado, a la hora de utilizar el photo voice en ese sentido. De hecho, uno de los productos que, bueno, en la guía docente que se ha elaborado como parte del proyecto, hay una parte de cuestiones éticas a tener en cuenta y también habrá un vídeo, una pildorita, ¿no? Sobre aspectos éticos que son importantes, ¿no? O sea, cuando vamos a, pero bueno, es como la investigación con fotografía e imágenes en general, ¿no? O sea, pues tener muy en cuenta si le vas a hacer la foto a otra persona, pues que esa persona sepa que se la estás haciendo, que tengas un consentimiento explícito, evitar las fotos a niños donde se vea, intentar evitarlas en general, ¿no? Pero sobre todo que no se vea el rostro, difuminarlo, ¿no? O sea, como todas estas cuestiones que además en esta era de la información, las redes sociales, ¿no? Como que parece que se olvidan, pero que dentro del photo voice hay cuestiones que es muy importante tener en cuenta. Sobre todo porque también, lo que decían antes las compañeras, ¿no? Se parte de la propia experiencia. Hay fotonarrativas que son, bueno, pues cosas íntimas de las personas que participan o de las estudiantes. Entonces, claro, pues hay que tener muy en cuenta y respetar siempre pues temas de autoría. Si la persona quiere exponer las fotografías o no, porque a lo mejor simplemente ha querido participar en el proceso, pero no participar en esa fase de incidencia o de otras actividades o exposiciones donde no estén las fotonarrativas. Luego, si la quiere exponer, si quiere que vaya con su nombre o no, ¿no? O sea, que todas estas cuestiones éticas, pues bueno, son muy importantes tenerlas en cuenta desde el principio. Y en relación a lo estético, desde mi punto de vista, claro, no tiene, o sea, las personas que lo implementen, las personas que participan, no tienen por qué tener en absoluto un conocimiento sobre fotografía o sobre arte. O sea, en realidad la fotografía y la narrativa es el medio a través del cual construir una reflexión profunda sobre un tema. Entonces, claro, hay personas, ¿no? Como decían ahora las compañeras, que tienen, ¿no? Bueno, pues ciertas inquietudes artísticas, ¿no? Y sobre todo estudiantes, que también yo creo que es un tema generacional también, ¿no? Porque al trabajar nosotras con estudiantes, pues jóvenes, ¿no? De veintipocos, o sea, las redes sociales están muy insertadas en su día a día, ¿no? Hacer fotografías es algo que tienen totalmente normalizado y aparte, bueno, pues controlan muchos programas de edición, ¿no? Que quizá personas de otras generaciones, pues les costaría un poco más, ¿no? Pero bueno, que, o sea, hay fotografías, como decía, no sé si ha sido María José, que pueden ser, no sé, de esta taza, ¿no? Pero que luego de repente la narración tenga un sentido y una profundidad que complemente a la imagen. O sea, que al final es algo como que se va complementando de ahí que también la narrativa tenga mucho peso. Pero sí que es verdad que, no sé, que cuando, o sea, ya quizá como más fuera de la universidad y más fuera, o sea, más allá de trabajar con estudiantes, ¿no? Si estás trabajando en intervención comunitaria o estás llevando a cabo una investigación-acción, ¿no? Dependiendo del grupo con el que estés trabajando, pues a lo mejor sí conviene, ¿no? El hacer algunas formaciones sobre fotografía, dar cámaras también, ¿no? Que esto era algo que se hacía mucho en los, bueno, pues eso, en los años 90 y tal, que todavía no teníamos todo, o sea, pues un móvil con el que hacer fotos, ¿no? O sea, que son cuestiones, yo creo, que dependiendo del grupo con el que trabaje, pues se pueden, se puede hacer, ¿no? Como una formación en fotografía, en fin, también para complementar, ¿no? Y que, y bueno, pues aprender de otro tipo de cosas, ¿no? Y que pueda favorecer también a que se hagan fotografías que a nivel de calidad o a nivel estético estén, bueno, pues mejor, lo voy a poner así entrecomillado, para luego poder influir en otros espacios, ¿no? Y que sea una exposición impactante, bonita de ver, pero vamos, que en principio, a nivel de grupo y a nivel de reflexión individual y colectiva, que es lo que se busca, ¿no? Y a ese desarrollo de conciencia crítica, no creo que lo estético sea en absoluto fundamental. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias a ti, Mireia, por la pregunta. Vale, pues yo decir que para mí ha sido un gusto, bueno, trabajar con María José, con Alejandra, con Betty, con Esther. O sea, con Esther y con María José ya llevo trabajando desde el año pasado, que fueron las primeras experiencias de las que hablaré luego más en profundidad en la última mesa. Pero creo que hemos aprendido mucho y que la verdad que han sido como espacios, así como de alivio dentro de las lógicas universitarias, ¿no? O sea, como el tener ese espacio para reunirnos en un grupo pequeño, conocer a las estudiantes más de tú a tú, ver un poco, ¿no? Pues las reflexiones que se iban construyendo, que eran muy interesantes. Entonces, bueno, creo que ha sido un proceso muy bonito y la verdad que yo animo mucho y espero que a través de los materiales producidos esto, bueno, pues se pueda seguir implementando. No sé si queréis añadir vosotras algo más. Bueno, yo decir que también, que cada taller que hemos hecho lo inicio con mucha ilusión, que nunca hay dos talleres iguales ni similares y yo creo que esa es una de las, de la gracia también del Photo Voice, ¿no? Y que, bueno, que aprendes mucho también, ¿no? De las participantes y que, bueno, que son experiencias que son únicas y repetibles precisamente por eso, Porque nunca hay dos iguales. Así que, bueno, gracias a todas. Yo que ha sido un tremendo placer y que, muchísimas gracias y que, qué emoción. Yo quiero ya escuchar también la siguiente mesa. Bueno, también agregar eso, un agradecimiento enorme, porque aparte al principio estaba preocupada por mis estudiantes, porque no las conocía y temía, digo, porque suelen ser a veces espacios que se abren cosas y después no se cierran. Y, nada, la primera sesión que hablé con las chicas que había dinamizado el grupo Alejandra, estaban fascinadas, revolucionadas, así que me dio mucha tranquilidad. Y, bueno, nuevamente agradecerle mucho a Loe, a Bárbara, a Alejandra, a Esther. Bueno, María José nos hemos conocido ahora en Esther, pero, bueno, nada, eso, agradecerles mucho la apertura del espacio. Sí, yo también, nada, agradecerles también a todas vosotras y a Loe y a Bárbara. Y quería decir que, jo, una cosa que también a mí me ha sorprendido es que conoces a tus estudiantes de otra manera cuando haces fotoboys. Uf, yo no me imaginaba que esta chica, ¿no? O sea, la sensibilidad, no tiene nada que ver. O sea, que dentro de lo pedagógico, que hoy hemos hablado de lo pedagógico, es otra forma, es otra manera de mirar a la profesora. Bueno, pues, con esto cerramos esta mesa. Muchísimas gracias a las cuatro. Y, nada, volvemos a las cuatro de la tarde para complementar la visión de las profes con la visión de las estudiantes que han participado en los grupos de COIL y Fotoboys, con sus fotonarrativas y sus productos finales del proceso, que son muy bonitos, ya os lo digo, así que merece la pena que os conectéis a las cuatro. Así que nos vemos esta tarde. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias a todas. Hasta dentro de un rato. Gracias. 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 Gracias.